Hola y muy bienvenidos a mi canal, La Fonda de Bruno, donde el día de hoy voy a hacer un video, otro video, totalmente diferente. Hoy vamos a hablar de cuchillos, un acercamiento total y completamente diferente. Quiero enseñarles el cómo yo afilo mis cuchillos y los cuidados que tengo con los cuchillos que aquí mismo fabricamos, los cuchillos de La Fonda de Bruno. Si quieres ver mi video de cuchillos de La Fonda de Bruno, acompáñame a ver. El día de hoy vamos a hablar de diferentes tipos de cuchillos, pero no vamos a hablar que si los hay para verduras, hachas de corte, cuchillos de mesa, cuchillos de pan, entre otros. Solamente lo que nos concierne el día de hoy es hablar de las variedades dependiendo el material y en cuanto al material vamos a hacer una distinción entre los cuchillos de acero inoxidable y los cuchillos al alto carbón. Hay una enorme diferencia entre estos dos tipos de cuchillos. La más relevante, la más notoria, incluso aquí podemos ver unos ejemplos que dejé intencionalmente. Hay óxido en estos cuchillos, lo que significa que no tuve el cuidado adecuado. Solamente agarré los cuchillos, los lavé y los aventé junto con el resto de trastos. Podemos tener diferentes tipos de material en los cuchillos de acero al alto carbón. Hay unos que son bastante delgados, otros que por el contrario son muy, muy, muy gruesos dependiendo del material. Incluso tengo otros más gruesos, por ejemplo este que apenas vamos a medio proceso. Como pueden ver es bastante, bastante grueso. Otro ejemplo y este fue sacado de un muelle de camión. También es de los cuchillos que estamos a punto de terminar. Regresando con los cuchillos de acero inoxidable, como su nombre lo indica, son cuchillos que no se oxidan. Esos cuchillos son los que encontramos más habitualmente en nuestra casa, ya que se hace muy fácil lavarlos, limpiarlos. No conservan tanto el filo y son algo más blandos que los cuchillos al alto carbón. En los cuchillos al alto carbón podemos encontrar una terminación bastante oscura. Como ven son muy, muy negros. Incluso muchas de las personas conocen estos cuchillos como acero negro, pero suelen ser más duros. Y vean, aunque es exactamente el mismo material en este cuchillo, que en este, a este le di un proceso de pulido, por lo cual el cuchillo se ve bastante, bastante brillante. Pero eso no le quita que siga siendo de acero al alto carbón. Esos cuchillos requieren un poco más de cuidado y de cariño, pero te dan la posibilidad de obtener uno total y completamente a tu gusto, personalizado, como lo podemos ver aquí. Cabe destacar que prácticamente todos los cuchillos, si no es que todos, los que aparecen en el canal los fabrico de forma artesanal y a mano. Pero, para no alargarnos mucho, como lo mencioné, solamente voy a hablar de los cuchillos principales que encontramos en nuestra cocina y de los que podemos obtener. Y obviamente, sus cuidados. Empecemos por los beneficios. Aquí tenemos dos ejemplos de cuchillos. Uno al alto carbón y otro de acero inoxidable. También tenemos una chaira. Ahorita explico la utilización de esta chaira. Una piedra de afilar y, en mi caso, de los cuchillos al alto carbón, yo utilizo al final, después de lavarlos y limpiarlos y, obviamente, secarlos, para que no se oxiden. Ahorita les voy a explicar cómo se hacen. Regresemos con lo que había mencionado al principio. Los cuchillos de acero inoxidable, pues, obviamente, no se oxidan. O la oxidación es en un proceso bastante, bastante lento. Necesitaríamos ser más descuidados. Agarra un filo relativamente fácil, según mi experiencia, pero no lo conservan tanto, ni durante tanto tiempo. Entonces, necesitamos de ir asentando el filo constantemente con la chaira. Como beneficios, al no oxidarse, se pueden utilizar de forma masiva en industrias de alimentos, en restaurantes, en cualquier tipo de negocio de cocina. Nada más que eso sí, recomendación. Y me ha pasado con los de cierta marca, que no voy a mencionar, pero... Y digo me ha pasado porque tengo bastantes juegos de esta marca. Obviamente, es una marca relativamente económica, pero tienen este defecto. El mango suele ser hueco. Al ser hueco, por esta zona, cuando uno lo lava, absorbe algo de agua. Me ha tocado en ocasiones en las que estoy cocinando y al hacer algún corte, escurre agua. Agua que va a estar sucia, agua que no va a estar en las mejores condiciones y puede llegar a contaminar nuestro alimento. Entonces, al elegir un cuchillo, revisen que el mango no esté hueco, que esté total y completamente sellado en esta zona. Creo que solamente me ha pasado con esta marca. Incluso me voy a dar a la tarea de retirar el mango de todos los cuchillos de esta marca y hacerlo macizo, hacerlo de madera. Madera con algún tipo de sellado para que no me siga pasando. De ahí en más, los cuchillos son bastante cómodos. Cualquiera de los que tengo de esta marca, realmente son muy cómodos a la hora de cortar. Y con la ventaja de que se limpian muy, muy fácilmente. Pero, ahora vamos a hablar de los estelares del día de hoy, que son nuestros cuchillos de acero al alto carbón. Como pueden ver, si no tenemos el cuidado necesario y suficiente, va a empezar a aparecer óxido. Todos los cuchillos que realizo, o prácticamente todos, a excepción de uno que otro experimento con resina epóxica o con algún tipo de madera torneada que me han torneado algunos amigos que tengo. Prácticamente todos los hago con madera de mezquite. Intento que en esta zona se encuentren perfectamente sellados para que no absorban humedad. La madera lo más pulida posible tampoco absorbe humedad, no genera astillas, así que disminuye el riesgo de contaminación. Pero como lo mencioné, estos cuchillos son un poco más delicados, necesitan algo más de esfuerzo. Una vez que apareció el óxido, por descuido de nosotros mismos, podemos hacer lo siguiente. Darles su lavado habitual con las fibras de cocina que tenemos a la mano, no importa que estén viejas. Y una vez terminado el lavado con agua y con jabón, podamos utilizar algún tipo de abrasivo. En este caso estoy utilizando este, de esta marca que es el que suelo encontrar. No se preocupen que se vea viejo y oxidado, rinde bastante. Entonces uno de estos frasquitos te dura muchísimo. Le vamos a dar una pasadita. Va a haber manchas que por vinagre, incluso alcancen a observar aquí las manchitas de vinagre. Que realmente fue vinagre de una de las preparaciones anteriores. Va a ser muy difícil retirar. Para eso yo recomiendo, en el caso de estos cuchillos, utilizar alguna lija de grado muy fino, 1200, 1500. Ya han desaparecido las manchas de óxido. Solamente quedan las del vinagre. Déjenmelo enjuago. Una vez enjuagado y casi seco, nos podemos dar a la tarea de, utilizando una toallita o una servilleta de cocina, secar perfectamente la hoja. Y una de las formas de conservar y para ayudar a evitar el óxido, por la humedad del ambiente, por el lugar donde lo tengamos guardado. Yo utilizo aceite de coco con una toallita. Esparcimos una película, una capita, lo más delgadita posible. Y realmente no nos lleva mucho material. Le damos una pequeña engrasada. ¿Es necesario que sea aceite de coco? La verdad es que no. Yo lo hago siempre y sencillamente porque tengo este que está próximo a caducarse. No lo utilizo tanto. Y me gusta porque no tiene ese olor a ranciidez habitualmente. Lo puedo limpiar. En una ocasión lo hice con aceite de girasol. Y a los tres días que había guardado el cuchillo, olía a rancio. En este caso no. Como que el aceite de coco tiene un poquito más de vida. Podemos utilizar algún aceite mineral que no sea tóxico. Ya solamente retiramos el exceso para no hacer un engrasadero donde lo vamos a guardar. Y listo. Así vamos a conservar nuestro acero al alto carbón. La mayoría de las veces podemos encontrarlos con funda. Yo los míos no los tengo con funda. Incluso los tengo ahí sueltos, regados por toda la casa. Los guardamos en nuestra funda. Y ahí pueden durar bastante, bastante tiempo. Sin miedo a la corrosión y sin miedo al óxido. No lo había mencionado, pero estos cuchillos son mucho más duros que los cuchillos de acero inoxidable. Así que el filo que logremos dar va a resistir mucho más. Va a aguantar bastante más. Ahora vamos a hablar sobre el afilado de los cuchillos. Esto es aplicable para cualquier tipo de cuchillo. O casi cualquier tipo de cuchillo. Veamos. Y machetito no se encuentra afilado. Así que, ¿cómo lo afilo yo? Esta es mi técnica. He revisado en internet y cada cocinero, cada carnicero tiene su técnica muy diferente. Sobre todo a la hora de utilizar la chaira. Lo que yo recomiendo es siempre afilarlo con una piedra para afilar. Revisé un video que mencionaba de dos horas en el agua. Yo considero que con unos 10-15 minutos que la piedra esté en el agua es más que suficiente. Y notemos que la piedra tiene dos colores diferentes. El color más oscuro prácticamente siempre nos va a servir para desbastar. Cuando nuestro cuchillo tenga muchas laceraciones, esté muy amellado o muy dañado, nos va a ayudar para eliminar todo este tipo de golpecitos que tenga. Este creo que no tiene tantas. Voy a pasar directamente al grano más fino, que suele ser el color más claro en la piedra. Voy a retirar nuestra amiguita, la que no me estorbe. Nuestro recipiente con agua. Humedecemos la piedra. Y esta es una de mis técnicas. Paso 4, 5, 10, 20 veces dependiendo. Y una de las que más me gusta, que casi siempre hago, pero no he visto a nadie hacerlo, solamente en un video donde afilaban una navaja para rasurar, es hacer pequeños círculos. Siempre manteniendo el mismo ángulo de contacto con la piedra. Luego de repetir el proceso por el otro lado. O la clásica, pasarlo de esta forma, 4, 5, 6 veces, volvemos a humedecer y pasamos una, 6 veces. Este proceso lo vamos a estar repitiendo hasta que nuestro cuchillo adquiera el filo que creamos conveniente o necesario. Tengo amigos que realizan este movimiento, lo cual nos ayuda a que sea más constante. Y también cubrimos toda la superficie del filo de nuestro cuchillo. Y una vez que el filo está casi en su punto, podemos dar una y otra. De un lado y del otro. Y así hasta que el filo quede acorde a nuestro gusto. Limpiamos nuestro cochinero. Limpiamos también nuestro cuchillo. Y vamos a probar a ver si mejoró en algo el filo. Bueno, creo que sí mejoró. Como pueden ver, no tardé más de 3, 4 minutos en este afilado. Pero ha quedado bastante, bastante, bastante decente. Por el corte se alcanza a observar que el cuchillo tiene puntos en los cuales no está bastante afilado. Todavía le hace falta una pasadita. Pero yo pienso que ahí la libra. Ahora, la chaira. La chaira no sirve para afilar. Es solamente un asentador de filo. Bueno, y hablando de asentadores de filo. Una vez que utilicemos la chaira, si le queremos dar un plus a nuestros cuchillos, podemos asentar el filo en algún tipo de cuero. En este caso, incluso este cinto me lo encontré en una tienda de cintos. Pero la única razón por la cual lo compré, no era porque se me estaban cayendo los pantalones, era para rematar el filo de la mayoría de mis cuchillos. Es una de las mejores formas y queda muy, muy afilado. No es necesario que lo hagamos en cuchillos de cocina. Esto es más recomendable en navajas de rasurar. Pero queda bastante, bastante bien. Vamos a ver expertos que están en pura chinguisa. Pero si no sabemos utilizar la chaira, como es mi caso, realmente soy muy torpe. Incluso casi siempre que la utilizo me corto. Podemos, respetando el ángulo de afilado del cuchillo, dar pasadas de esta forma. Una y una y una. Es la forma en la cual yo la hago y es a prueba de tontos. Hay personas que realmente la utilizan. Muy, muy rápido. Pero no, este no es mi caso. Así que dependiendo de ustedes, como la sepan utilizar, o la práctica que adquieran al utilizar la chaira, es el cómo la van a utilizar. Solamente damos un asentado del filo. Estoy recorriendo toda la extensión del filo del cuchillo. Esta técnica de afilado es, como lo mencioné, a prueba de tontos. Ya que si yo la sé hacer, yo sé que cualquiera de ustedes la va a poder realizar. Cable para los cuchillos de acero inoxidable. Para los cuchillos al alto carbón. Independientemente de la aleación del acero que tengan. Esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mi video cortito de cuchillos. Ah, por cierto, hay otro tipo de cuchillos. Bueno, quizá haya muchos tipos de cuchillos. Pero hay uno que, como yo no lo poseo, soy muy descuidado. Y lo más seguro es que se me termine cayendo. Y quebrando, que son los cerámicos. Les dejo una foto por aquí. Bueno, les dejo una foto ahí mero. Y estos cuchillos retienen bastante, bastante el filo. Suelen ser muy caros. Y a la vez son muy, muy frágiles. Son una chulada de cuchillos. Pero como yo no tengo de esos cuchillos. Ya si después compro uno de ellos. Se los mostraré en el canal. Como les mencioné, esto es la fonda de Bruno. Donde ni es una fonda. Ni Bruno cocina. Ni me ayuda a afilar los cuchillos. Muchísimas gracias por ver. Recuerden ver nuestros videos anteriores. Creo que aquí van a estar. Y nuestros próximos episodios. Hasta luego. Y muchísimas gracias por ver.